Mirá, viene muy tranquilo, muy reflexivo, muy pensante, muy bien viene. Viene muy contento, muy conmigo mismo, muy bien. ¿Qué opinás de estos chicos de la banda de la risa que han tenido tanto éxito y ahora vuelven a Buenos Aires con esta obra aquí en la Fundación Patricio? Bueno, mirá, son mis hermanos. Claudio Gallardú, nosotros debutamos casi juntos al mismo tiempo con Pepito Cibrián en otra vida, hace mucho tiempo. En este tiempo, estuvimos también en un grupo de teatro callejero que se llamaba Calú Calú en el 83, o sea que salimos con la nariz de payaso por la calle a festejar la democracia. Y ahora estoy feliz de ver el producto del trabajo, de las ideas, de la vocación. Es un placer, un placer. Gracias. Gracias. Gracias.